Música Al final nos juntamos más de 300 delegados de 30 países distintos de todos los continentes representando alrededor de 100.000 estibadores portuarios de todo el mundo y todos con un único objetivo y con un único leitmotiv que nunca más volveríamos a caminar solos Nuestra conclusión primera es desarrollar las conclusiones de la conferencia de automatización que realizamos durante la semana ahí estamos poniendo las bases de la defensa del estibador portuario ante la robotización que se está dando en bastantes terminales portuarias ya alrededor del mundo y en eso estamos empezando a diseñar nuestra estrategia de acción para evitar esa robotización creo que ni la opinión pública, ni nadie, ni los gobiernos ni nadie quiere que los puertos, que hayan puertos sin personal trabajando y en eso vamos a intentar diseñar nuestra estrategia para defender el papel activo de productividad, eficiencia y el papel humano del estibador portuario en los puertos y también como conclusión positiva una defensa clara de IDC como potenciador e interlocutor sindical portuario ante navieras, empresas portuarias y gobiernos próximo 21 de noviembre tendremos un encuentro con la comisaria de transportes donde junto con coordinadora queremos buscar y queremos acordar el compromiso de no desestabilizar los puertos españoles y en consecuencia los puertos europeos sabemos que situamos a nuestros compañeros en Miami, les hicimos ver cuál era la situación de España cuál era la necesidad que tenía España y, bueno, coordinadora respecto a la posibilidad de llegar a una conflictividad y que pudiera afectar no solo al resto de puertos del entorno sino todo al resto de puertos europeos y buscaríamos su colaboración por supuesto creo que es algo que no puede interesar a la comisión europea no le puede interesar a España desestabilizar los tráficos de un país en continuo crecimiento que ha demostrado en los últimos 4, 8, 10 años que es un país fiable para las inversiones portuarias donde grandes terminalistas como APB Terminal, como Hutchinson, como MSC han apostado por el modelo estiva español y ahora por una denuncia opaca se pueda romper todo esto creo que es imposible que no haya nadie dentro de la comisión y alguien como la comisaria tendría que hacerlo que ponga un poquito de sentido común y cuando tengamos gobierno en España pues que tiren para adelante el acuerdo el acuerdo que hay desarrollado entre empresas portuarias, entre la asociación de empresas portuarias española y el sindicato más representativo el gobierno tiene que hacer suyo y eso es lo que le iremos a transmitir a la comisaria que tiene que tirar esto para adelante para evitar cuestionamiento de tráficos y de navieras respecto al modelo estiva español la realidad que solo con las nominaciones y los premios que el puerto de Algeciras reciben anualmente sobre su alta productividad es una demostración de cuál es el papel de Algeciras en el sistema portuario no es algo baladí que el Journal of Commerce cada año premie a Algeciras como uno de los tres puertos más productivos de Europa creo que es un éxito de toda la comunidad portuaria de toda la autoridad portuaria juega un papel fundamental las empresas portuarias todos juegan un papel fundamental pero los compañeros, los estibadores que están en el día a día pues haciendo realidad esos 78, 80 movimientos por hora son los que realmente tienen el premio y son los que tienen que recibir ese premio en consecuencia también por el trabajo realizado por eso no solo estratégicamente por la situación que tiene Algeciras es fundamental como tres, cuatro sitios en el mundo sino también exclusivamente por sus altos rendimientos de producción, de efectividad, de todo es una referencia no solo para el resto de colegas europeos sino para el resto de colegas mundiales está situado en el mapa totalmente y hablamos con compañeros de todos lados y siempre viene a la mente puertos como Algeciras, Barcelona, Valencia porque son los que realmente tienen un tráfico muy alto unas producciones muy altas y eficientes niveles de producción no sé, nada, nada no